Un sábado que no es un día cualquiera. Momento de escuchar a nuestro compañero Jimmy Dual. Gracias Roberto, una vez más agradecido eternamente de la familia Rodríguez. Vélez señores, en la Z101 se dio la voz de alerta con relación al insecto denominado TRIPS, que es que afecta las habichuelas. Cuando la habichuela está envainando, este insecto ataca fuertemente este cultivo y ha hecho unas pérdidas multimillonarias en el caso de San Juan. Estamos hablando que en la presente siembra de habichuelas, más del 60% de las habichuelas del Valle de San Juan se han perdido. En estos momentos cuando usted ve la habichuela, un color amarillo, usted está viendo, usted piensa que la habichuela está madura, y no. Es que se ha dañado. Y los agricultores se han visto en la obligación de pasarle tractores a las habichuelas, fruto de este insecto que nos ha dado en la madre, sobre todo al productor agrícola del Valle de San Juan. Pero el Ministerio de Agricultura ha contratado los servicios técnicos españoles que van a San Juan en estos días, de acuerdo a la información que da la encargada de producción vegetal del Ministerio de Agricultura, la señora Rosa La Sala, para darle asesoría a los agricultores del Valle de San Juan. Pero hay una cosa, ¿qué haría el gobierno para recompensar o mitigar la situación de estos agricultores que ya tienen inversiones millonarias en la preparación, que también el gobierno ha colaborado en algunos casos, en los financiamientos y los créditos que tiene? Ahí que el gobierno tiene que aparecer. Yo entiendo que el Ministro Lindbergh Cruz, conjuntamente con los técnicos, debía estar operando en estos momentos en el Valle de San Juan, a sabiendas de que el consumo nacional de las leguminosas, de la producción nacional, viene del Valle de San Juan, o sea, de la provincia de San Juan. El Plan de Desarrollo Económico ya tan pronto comenzó a salir la información sobre el trigo que también afecta a otros cultivos, como es el caso del tabaco. Dio instrucciones a sus técnicos y ha ido al campo desde el Génesis, de los daños, a asesorar al agricultor, que en eso debo hacer un reconocimiento al ingeniero Luis Bonilla, del Plan de Desarrollo Económico de la provincia de San Juan. Entonces, con estas pérdidas de las habichuelas, viene un revés muy fuerte, no solamente para la economía de la provincia de San Juan, sino también en los costos de la leguminosa, en sentido general, que es del consumo nacional. En ese sentido, reconozco el esfuerzo que hace en este caso el Ministerio de Agricultura a través del Departamento de Sanidad que dirige la señora Rosa, la sala, con relación a este tema de las leguminosas o de las habichuelas del Valle de San Juan, afectada por el TRI en estos momentos. En otro orden, señores. Miren, me ha llamado la atención y me ha impactado bastante la información que leí de la ciudad de Pedernales. Señores, esto me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes porque precisamente hice contacto con la persona a quien voy a hacer alusión, que es un renunciante a la candidatura a la alcaldía por Pedernales, que es el doctor Mancebo, que es el candidato alcalde. Él alega, supuestamente, de que le habían pedido de su organización política, la fuerza del pueblo, del cual es el candidato, que renunciara. O él decidió renunciar porque le pidieron una alta suma de dinero para dar una cuota al partido. Y él dice, y prefirió renunciar porque él entiende que buscar 10 millones de pesos, que es la cantidad promedio de la que se ha mencionado, él dice que no va a robar y que no tiene esa suma de dinero y decidió mejor renunciar de la candidatura a la alcaldía. Eso en Pedernales. El doctor Mancebo, hicimos contacto con él para verificar esa información que habíamos tomado a través de un periódico de circulación regional y él nos confirmó la información solo, dice él, que han tegiversado algunas informaciones que él dio. Pero él dice que se mantiene dentro de su organización política la fuerza del pueblo, trabajando por los demás candidatos, pero que renuncia por la cantidad de dinero que le pidieron en la fuerza del pueblo. Ojalá que si él lo esté escuchando y con la venia de la dirección y la coordinación del espacio y él entienda que pueda aclarar la situación si es verdad o no es verdad que le pidieron los 10 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!